El ultimátum es el resultado de la crisis que enfrenta la coalición Centro Esperanza tras el cruce de palabras entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria en el escenario público donde esta manifestó que no está de acuerdo con la llegada de maquinaria política. Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción y si esta decisión no se toma hoy esta noche con mucho dolor pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos. Para Betancur es inquebrantable establecer una restricción ante la llegada de apoyos políticos tales como los de Germán Barón de Cambio Radical. Tolerancia cero, sin compromisos, sin acomodarse. Esta es nuestra prueba de fuego. Sé que esta posición intransigente puede incomodar y que no será del agrado de muchos pero no busco que me quieran sino que sepan cómo voy a actuar como su presidenta. De llegar a apoyos se pierde la razón de ser de la coalición por eso los invita a unirse y no permitir espacios ni blancos ni negros. La coalición debe unirse y decidir está a favor de la corrupción o en su contra. Esto es blanco o negro. En esto no puede haber zonas grises. La decisión debe tomarse antes de la medianoche.